¡Suscríbete al canal! Esta es la línea del círculo polar ártico. Aquí dentro, en las noches de verano, no se pone el sol. Volar de noche y dormir de día. ¿Qué podía esperar de una vida así? ¿Tú conoces algo que diré siempre? A ver, ¿qué quieres hacer? No sé, irme. ¿A dónde? A la ponia. En principio, lo que me parecía muy interesante era crear una historia de amor muy al límite, muy intensa, secreta, entre dos personas que se miran, que no quieren ver nada más en el mundo que al otro, que al que tienen enfrente, pero a la vez tienen que disimular ante su entorno, ante su alrededor. De niño vivía rodeado del resto del mundo. Me sentía protegido. Hasta que una tarde de frío, a la salida del colegio, pasó algo. El azar, una tarde, hace o posibilita que se encuentren en una extraña carrera, en la que cada uno corría por una razón diferente. Es un cóctel, porque realmente ella no provocó que ese niño siguiera detrás de ella. Ese niño estaba ahí, en el momento en el que más lo necesitaba. ¿De dónde salía ese niño? ¿De la muerte de mi padre? Él conoce a Ana y se enamora de ella y ya sabe que ese amor va a ser para siempre. ¿Era él? ¿Otra vez? Tanto la niña como el niño, al principio, cuando se conocen, realmente lo que les ocurre es que están proyectando un deseo, un deseo de amor, pero que no es por el otro, es la niña por su padre y el niño por su madre. Según su forma de sentir, el amor existe para siempre. Y otro es eso, un crédulo absoluto. No sé, maravilla. Primero le preguntaré cómo se llama. Luego le diré que me llamo Otto y que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. ¡Oto! ¡Oto! ¡Corta! Vale. Yo lo digo. ¡Oto! Ha salido como justo. ¡Oto! Me dice que no se que y le digo. ¡Oto! Tienen como duchas muy grandes. Duchas muy altas y sale el agua así. Se desparte por todos los lados. Va, por favor, y atención que va a caer agua ahora. Tres, un día, un día. ¡Diezinueve, una primera! ¡Acción! Yo estaba esperando mientras me mojaba, entonces me acerco, veo que no sale, me llama mi padre y voy corriendo al coche y cuando abro la puerta me la encuentro dentro. Hola, soy Ana. Creo que si no existieran personas como Ana, el mundo iría más despacio. Cuando hace frío, la mayoría de las cosas van más deprisa o llegan antes. Me refiero a las casualidades. La reacción de la niña después de la muerte de su padre sí que marca la vida de Olga y la relación entre ellas dos, por supuesto. ¡Qué puto coche! ¡Te he dicho que no! Y cuando yo digo que no, es que no. No quiere estar lamentándose toda una vida por la muerte de su padre. Ya lo ha olvidado para decir que su padre no ha muerto. Sécate las lágrimas. Papá no ha muerto. ¿Cómo ha sido? Perdóname, yo no tengo la culpa. Me voy a separar de tu madre. Yo en esos momentos me aferro a que las cosas en la vida se acaban, incluso el amor, porque estoy viviendo esa situación. Si yo hablo con Otto unos años antes, cuando mi relación con mi mujer estaba bien, pues le hablaría del amor como algo eterno y... Todo caduca con el tiempo. El amor también. En ese momento concreto en el que él se acaba de enamorar y empieza a pensar que el amor es para toda la vida, yo vivo una situación muy concreta en la que me estoy separando, entonces el choque no deja de ser un malentendido. Yo te voy a querer siempre. Él se agarra y se sube a esa idea para consolar a su madre. Y Ana se sube a otra idea. ¡Ir vosotros, yo me quedo! No tan aparatosa, Nayua. ¡Ir vosotros, yo me quedo! ¡No, Ana! ¡Es muy peligroso! ¡Me da igual! La actividad física para interpretar me parece alucinante. Alucinante. Hace sí, sale corriendo y a mitad de camino, ¡pum! Cuando vaya por aquí, entra por ahí. Supongo que hay actores a los que les parece un impedimento, ¿no? Pero a mí estar en activo, en acción, o tener margen para moverme y poder utilizar el espacio, bien sea exterior e interior, me ayuda enormemente. Bueno, pues vas a empezar la película colgado, Leonardo. ¡Colgadísimo! ¡Colgadísimo! ¡Eh! Ese día pasó de todo, ¿no? Porque, bueno, estuve como seis, ocho horas colgado de un arnés, ¿no? Y creo que descansé un par de veces. Calculemos, por ejemplo, donde empieza lo verde, ojalá se quede justo por debajo. Nosotros podemos marcar hasta donde queremos que baje. Otro ya desde el principio de la historia se le escapa al mundo. Sale corriendo detrás de él, pero se le escapa. Y se encuentra otra cosa que le deja ahí, suspendido. Me lo pasé genial, ¿no? Encima del árbol, ¿no? O sea, porque fue todas las tres primeras horas. La cuarta, que empezaba ya aquello a clavarse por todos lados. Ya fue como... como un poco... un poco bestia, ¿no? Pero nada, muy bien. Una tarde de mucho frío leí una pregunta de amor. Demasiado bonita para la letra de un niño. Es algo muy parecido a un juego, casi. Ella, de repente, está un día a la puerta del colegio con su hija. Su hija le dice que aquel señor le manda un papel. ¿De quién es? Es de parte de... aquel señor. Un tipo tan vital como... como Álvaro. Tan ilusionado, tan positivo, tan optimista. Pues igual, a lo mejor, por esas cosas de la vida, pues busca completamente el polo opuesto, ¿no? Hace frío, ¿eh? Muchísimo. Me llamo Olga. Y yo Álvaro. ¡Puerta! A Álvaro le resulta muy atractivo, ¿no? Tiene esa cosa... eh... campechana y sencilla que quizá ella... ella no consigue tener. A esta mujer lo que le pasa es que no quiere estar enamorada. Quiere estar tranquila. Y a gusto. Lo de estar enamorada para ella es una cosa que le suena un poco a chino. Yo... hay cosas de... de él que... que envidio. Porque me gustaría ser tan positivo a veces. Pero hay cosas de él que no me gusta y que no me gustaría quedar nunca en ellas. Que es un poco la ingenuidad. Ana. Podrías hablaros de vez en cuando. Ahora sois como hermanos. No. Yo no quiero un hermano. Yo tampoco. Ella no... no consigue entrar nunca en ese mundo interior tan... tan bello que tienen los dos niños, ¿no? ¿Qué pasa con el crío? No llores, joder. No soporto cuando te hace la lección. Sí. Luego leemos lo mismo con... 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 con Nacho que llegará ahí, cogerá el teléfono... Y yo... Es un poco pesante decirlo, pero yo creo que el resultado de las películas de Julio está garantizado de entrada en cuanto dice el título de la película que va a hacer. Porque es un genio. Te involucra en... en el tema como... como si estuvieras jugando. O sea, llega un momento que tú interpretas y en realidad lo que haces es jugar. Desde la primera vez que leí el guión me llegó muy claramente el... el no sé qué. ¿De qué va? ¡Acción! ¡Acción! Hay de todo, ¿no? Está todo. Está lo bueno, está lo malo. Hay grandes pasiones, hay desengaños, hay... hay un poco de todo, ¿no? Me gusta que te llames Otto. Evidentemente fue una historia de amor. Esto no lo pongas. Yo imagino la historia, pero imagino una historia. Y hay cosas que las tengo muy claras. Y está bien, hay que tenerlas claras algunas, otras no las tengo claras. Lo que hago es las pido, las busco, las explico a mis actores, al equipo. Y ahí, en ese proceso, pues van saliendo cosas. Cosas que yo no había previsto o no había imaginado antes, pero que son mejores. Ah, ok. No, tac, tac, no está mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Estar sometido a un... al tiempo, a un presupuesto, a... Bueno, hace que estés muy estimulado, muy concentrado. Y está bien ese compromiso, además, con el productor, con el dinero, con el equipo. Y contar tú, además, la historia de la mejor forma que puedas y que encuentres, ¿no? Todo eso va creando ese estilo que es la película. Corta. Ahí está. ¿Qué haces aquí? He venido... de visita. Estoy bien. Ya es tarde para estar bien. Llega a estar de todo. No quiero saber nada de ti. Yo tampoco. ¿Ah, no? No, no he venido a verte. Álvaro es un gran padre con su hijo. Es un excelente padre, yo creo. Y aún así, no consigue la comunicación con su hijo. Yo creo que esto es como la vida misma, ¿no? Ana, estoy aquí. Despierta. Los dos son dos inmensos cabezotas. Ya por compartir lo que comparten, ¿no? Y por su secreto y su privacidad intensa. Y de lo que se escapan. Álvaro, ¿has visto a Otto? No está en su cama. Joder, te has quedado dormido. Es cuando empieza a crearse el vínculo, ¿no? Ya bestial entre ellos dos, ¿no? Ese vínculo amoroso que ya dura durante toda la peli. Te hemos estado buscando. Procura hacer cosas que entendamos todos, ¿eh? Fáciles para nosotros. Siempre duermes aquí debajo. Vives con más gente, ¿sabes? Lo que intenta es pasar desapercibido. Pero esa forma tan particular que tiene de pasar desapercibido hace que sea constantemente el centro. Entonces, claro, hay un intento de decir, bueno, vale ya, Otto. Otto, todo empieza en O y acaba en O y pasa por dos T's. No puede ser. Trabajar con Julio es muy gratificante. Para mí, por lo menos, de lo más gratificante. Pero también es lo más duro del mundo. Esto no lo pongáis, ¿eh? A él le gusta mucho preparar las escenas, le gusta mucho improvisar con los actores. A él le gustan mucho los actores, y eso se nota. Otto, ¿estás bien? Dime que sí. Le miras. Otto, ¿estás bien? Otto, ¿estás bien? Dime que sí, dime que sí. Antes de empezar a rodar, tenía una sensación de que iba a aprender bastante. ¡Qué frío! Y luego, cuando acabamos el rodaje, sí que esa sensación fue bestial. Es decir, madre mía. Lo más difícil fue ensayar con los niños y adolescentes, porque no son actores, porque se tarda, porque yo también tenía mucho miedo. Ahí tienes que mirarle, ¿eh, Paco? ¿Vale? Paco. Paco. Tuve dificultades y me preocupé y me hago bien. Pero, bueno, luego ya al final fue quedando bien y ahora estoy muy orgulloso de cómo está en la película. Oye. Estoy aquí. Soy Ana. ¿Te acuerdas? Pues dime algo. Me llamo Otto. Espera. Quiero ir contigo. No puedes. Voy a llegar hasta abajo. Pues por eso. Ya verás cómo te tiras antes de tiempo. Ana sabe quién es Otto y sabe cómo siente Otto. Sabe que tiene el corazón más grande del mundo y que es más grande que el suyo incluso. Y entonces, ella lo intenta, pero... ¡Saltar! ¡Saltar! Y yo me quedo y él se va. ¡Oto! ¡Contesta! ¡Estamos los cuatro! ¡Lancho! ¡Repite! ¡Di que te vas a la estación! La nieve fue de la nieve. Tela. Una vez. Y lo más es que es una vez, que es entrar. Porque es que no se puede entrar dos veces por dar huellas. ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Entonces, a la tercera toma así, hemos empezado a pegar con una especie de velocidad. Velocidad, velocidad, velocidad. Hasta que no la hemos pegado, macho. ¡No! Esa es la segunda. Pasó igual que el primer día, la cosa se fue complicando cada vez más, hasta que ya el último día estábamos todos con la ropa empapada. ¡Hemos terminado la película! Yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Acabar, pues, o pilotar una avioneta o estar semi enterrado en la nieve. ¿Sabes? Cosas que, que por lo general solamente creo que haces cuando trabajas en esto, ¿no? Y me parece que es lo genial y lo bonito que tiene. Lo que se plantea en la película es como si el azar estuviese de alguna forma urbanizado. Es un azar que tiene un destino y casi como una intención. Llámale como quieras. Casualidad, destino, pero marcado. ¿Te gustan las casualidades? Depende, las hay buenas y malas. Ese tipo de casualidades que cambian una vida, ¿no? Ya no quedan casualidades buenas. Es culpa mía, las gasté muy pronto. La casualidad existe. Esa es la verdad de la película, ¿no? Existe. Tú eres la hermana de Otto. ¿Sabes cómo te llamas? No. Bueno, sí. ¡Oto! Sí. Oye, ¿Ana también se puede ir al revés? Pues claro. Qué bien, es Capicúa. ¿Ahora te enteras? Sí. Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida. La más grande. Y eso que la he tenido de muchas clases. Sí. Podría contar mi vida uniendo casualidades. Corta. Vale. Aquí hay dos opciones. Una, que ella farga corriendo directamente y entonces tal, y otra que... Por las razones que sean, que desconozco, me siento más cómodo rodando en la naturaleza. Nunca se me ha ocurrido pensar, voy a rodar una película por fin en una ciudad toda ella y urbana, además, con un ambiente típicamente urbano, ¿no? Podría estar bien, sí. Pero no sale. Pero entonces, ¿qué me has dicho? Que marco como que... Estoy más o menos cómodo aquí. Al principio, sí. Y no miro o miro directamente. ¿Quieres que mire? Me resultaba difícil asumir unos paisajes que no fueran los urbanos, por ejemplo. Hacía mucho tiempo que no estaba en un lago, en una situación tan... con tanta paz, no sé. Y tan distendido todo, y era todo tan fácil que me resultaba complicado. Este plano va a ser cuando, una vez que ha mirado abajo, ha visto al reno, mira al frente, que supone que ve el sol a través de la rama del bosque. Cuando escribí lo del reno, pensé, voy a quitarlo, lo voy a quitar porque esto ya va a ser como cachondeo, ¿no? Las vacas, la ardilla, el jabalí, los corderos en tierra, ya era un reno. Digo esto, es que yo mismo igual me estoy como creyendo que voy a... No, sale así. Y hay un reno. Y me gusta además este reno como está. Y lo que pasa con el reno y lo que representa para mí ese reno. Recuerdo la primera vez en el círculo polar. Los sitios y esos puntos en los que se cierran las cosas nos hace descubrir que hemos visto y hemos estado siguiendo el trazado de un círculo. Estoy pintando la línea del círculo polar. Nada más llegar a Finlandia he encontrado el porqué de todo y sabe que ahí no está en vano, sabe que es verdad. Un círculo mágico, porque el círculo polar tiene algo de mágico. Es su círculo, ¿no? Donde realmente ellos podrían estar juntos. La cabaña está aquí, entre un bosque y el lago, justo en el límite del círculo polar. Estoy aquí, estoy en el sitio indicado para venir a buscarme. Estoy bien, por fin. Y ahí está, ¿no? La eternidad, un poco de ese amor que no se acaba, no se agota. ¿Por qué se van las cosas? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Tú conoces algo que dura siempre? El amor eterno existe, por supuesto. Y es mucho mejor pensar que existe. Y yo recomiendo creer que existe. El amor etalismo Gracias por ver el video.